Casi siempre cuando estoy planeando la clase o la serie de clases, empiezo a enfocarme más a ciertos alumnos. A lo mejor unos son introvertidos, entonces bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con mucha expresión corporal. Los tipos de movimientos, cuidar tu centro, etc. Ya cuando veo que hay avance con ellos, bueno, entonces me voy con los que son demasiado extrovertidos y su energía está sin canalizar. Entonces, ok, vamos a algo más tranquilo donde ya tengas que, es que hay veces que hasta entre ellos mismos se abrazan y tienen que decir el texto y ahora no quiero que me muevas las manos. Empezamos como a tener este desarrollo con absolutamente todos los alumnos porque no, tú lo acabas de decir, no todos aprendemos de la misma manera, no todos traemos... El mismo estilo como comentabas ahorita que se cortó el audio. Ah, sí, sí, sí. Ah, no quedo aquí. Sí, porque hay unos que vienen muy influenciados con los artistas que admiran, pero pues al momento de plasmarlo en un personaje de comedia musical, pues entonces tiene que haber cambios. A mí también me pasa, pues con Víctor Isabel, ya sabes que voy a clase con Víctor, a veces sí tengo la tendencia de la imitación, que yo creo que es un buen punto de partida para cualquier persona. El tener referentes, el intentar imitar, porque así como que activas ese, no sé, ese incentivo a proyectarte en cierto punto y a veces puede ser una buena herramienta y a veces puede ser otra. O sea, obviamente cada cantante pues tiene su trayectoria y tiene su manera de vivir, de cantar, de interpretar y muchas veces por estar tan clavados en cómo se escucha una persona, queremos hacer lo mismo y a veces sale bien, a veces sale mal, a veces nos podemos estar haciendo daño, a veces no. Entonces, sí me decía él, oye, aquí estás haciéndolo mucho como la canción original. O sea, yo quiero, yo requiero que te quites esa idea, que primero lo hagas relajado, que lo hagas conectado, después ya vemos cómo agregarle la interpretación, la potencia, el modo que más requieras tú, pero necesito que te bajes esa idea porque ese artista así lo hace, porque tiene una voz también. O sea, el factor genético te lleva a ciertas cosas. Ese artista tiene una voz tal. Entonces, a ti no se te va a escuchar tan bien. Por ejemplo, está este, el típico conocimiento, quiero creer, cultura general de bajo barítono tenor y sus diferentes vertientes. Entonces, a mí me ponía una canción de Bruno Mars y Bruno Mars es un terror ligero. Entonces, a mí no se me va a escuchar tanta potencia en un registro tan alto como a Bruno Mars. Y yo a veces sí, o sea, llevaba más fuerza de la que necesitaba en una parte de la canción por estar, por tenerla tan registrada que no me daba cuenta de que estaba un poquito fuera de lo que se requiere para tener la voz más controlada. Sí, es que son, son dos, dos puntos que se tienen que tratar. Número uno, todos, todos, todos empezamos por, por imitación, como los niños que están aprendiendo a hablar, pues es por imitación. O las actitudes, o no sé, cómo reaccionar. Claro, es, es por mera, por mera imitación. Entonces, cuando vamos teniendo ese desarrollo del oído, pues es por la imitación. Estamos haciendo lo más parecido porque queremos, creemos que lo que estamos escuchando es, es, es algo correcto. Exacto. Exacto. Entonces, lo quieres hacer igual cuando mi voz a lo mejor no me da al artista, ¿no? Esa es una. Y otro aspecto que es lo complicado es el desaprender. Creo que es lo, lo más complicado que, que me enfrento con los alumnos es a desaprender. Por ejemplo, de repente llega un alumno que me dice, ¿sabes qué? Es que quiero cantar de Bruno Mars, pero viene de cantar regional mexicano desde que está chiquitito porque a su papá le gustaba, pues. Pero a él le gusta el pop, entonces quiere cantar este Bruno Mars con este vibrato, ¿sabes? Y también, o sea, no hay una canción de Bruno Mars que sea sencilla para un hombre, para un, ¿sabes? Un hombre. O sea, a pesar de que predomina el tenor aquí en México, es complicadísimo, o sea, el, el, la técnica vocal que tiene Bruno Mars es increíble y, o sea, si yo que tengo dos años ahí y que se me da la facilidad, que tengo esta noción de que tengo años de experiencia y escucho y el oído y todo lo que quieras y ya tengo mi registro bastante amplio, me cuesta. Porque a pesar de eso, o sea, también había este comentario de Víctor que, que me decía, no es lo mismo cantar una canción, ¿se paró? No. A ver, no es lo mismo cantar una canción en el tono original y hacerla increíblemente a bajarle un semitono, a bajarle un tono. O sea, el reto de coordinación que hacen tus cuerdas vocales, ya están acostumbradas a hacerlo en un, o sea, en un, en una posición. Tú tienes que educarlas si quieres hacerlas en otro, en otro tono. Entonces, no es, o sea, al parecer, yo sí, yo sí tengo la idea de que está sobrevalorado el cantar. Sin embargo, también creo como, como intérprete que está infravalorado en el sentido de, de esto, ¿sabes? De, de la profundidad que hay detrás de. Pero, a lo que iba yo, es que sí tendemos a, a, se me fue la idea, se me fue la idea. ¿Qué, qué me has rebotado? De, estábamos de, de, de lo de desaprender. Del regional, del regional mexicano. Ajá, o sea, es complejísimo, complejísimo pasar de pe a pa sin, sin esta herramienta, ¿sabes? Y más porque lleva tiempo, es un, es un tejido vivo, o sea, tienes que entrenar. Claro. No es tan sencillo. Sí, y, y, y una de las satisfacciones también que, que te, que te van dejando como maestro es que sí lo va logrando el alumno. Y sí se va, ah, no olvidando de, de, del género, sino que va, ah, ok, eh, tú lo acabas de decir. Las cuerdas aquí tienen tal funcionamiento en tal género, aquí, la colocación, la laringe, pa, 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 pa. O sea, el, el hecho de que puedan tener este abanico de oportunidades al momento de presentarse. Y, y, y poder, eh, interpretar las canciones que a ellos les gusta, porque tengo, eh, alumnos que dicen, ah, ¿sabes qué? Ahorita, por ejemplo, que las fiestas patrias. Ah, ahorita quiero cantar esas canciones, pero pasa eso y ya son los más poperos, pues. Entonces, el poder, eh, hacer todo esto y que de repente ahí viene la comida musical y que también trabajen con otra colocación. Eh, es, es, es algo muy, muy satisfactorio, pero sí cuesta el, el tema, el desaprender. El desaprender. Y luego, aparte del desaprender está el aprender a encontrar tu estilo. Uh-huh. ¿Cómo trabajas tú el, 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 el eso, el, el, el que la gente encuentre su propio estilo? A pesar de ser una interpretación guionada, o sea, que dices, ok, voy a hacer un checklist. Esta persona tiene esto, 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 físicamente, esto, me imagino que se comporta de esta manera, sí, 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 sí. Sí, ¿cómo es? ¿No te ha tocado llegar a un punto en el cual le pones a proponer a tus alumnos? Sí. ¿O cómo es, cómo es, cómo es, si lo manejas así, que tengan que proponer siempre? Eh, hay veces que les digo, ustedes escojan la canción, ¿no? Eh, y de repente es la misma niña agarrando, eh, a la misma artista, ¿no? Entonces, ya es cuando empiezo yo con las tareas, con los retos. Entonces, les doy una canción completamente distinta a lo que están acostumbrados a cantar. Y voy viendo qué, qué cualidades, eh, sí van sirviendo y que las va adaptando a, a, al otro género. Eh, y así voy jugando con todo esto. Pero, por ejemplo, me ha tocado mucho que de repente llega alguien y como que dicen, ay, es que de repente no, ya se acerca el alumno y dice, ay, como que, como que el, como que el nuevo o la nueva no canta tan padre, ¿verdad? Y yo, dame tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo. Aguanta. Y, y de la nada ya pasaron los meses y el nuevo y la nueva ya está, está más avanzado que muchos que tienen, eh, más tiempo, pues. Porque se dedicaron, porque, por ejemplo, con, con Valentina me pasó mucho porque Valentina llegó muy pequeñina y, y pues todavía estaba en su desarrollo vocal. Y de la nada, eh, Valentina se fue con un género súper definido, con unas cualidades vocales muy únicas y, y muy, eh, peculiares, muy singulares, que, que no las escuchas tan, tan común, ¿no? Entonces, eh, es, es, es dejarlos, es que ellos vayan también, sí dejarles las tareas, pero también dejarlos que ellos vayan explorando, que ellos vayan saboreando. Siempre les digo, eh, hagan un copy-paste de, de la clase técnicamente hablando, pero, eh, el, el, el género, el estilo ya es tuyo.